bienvenidos a maipú informa 15 minutos con todas las noticias del municipio nos encontramos aquí en nido en este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades para invitarlos especialmente a una mega muestra de pintura que se realizará el próximo 20 de julio sábado a partir de las 19 horas nuestro objetivo principal es el encuentro con todas aquellas personas que participan de los talleres de dibujo y pintura talleres culturales y municipales para hacer una exposición de los trabajos que se han realizado hasta el momento y además compartir un momento con motivo de cumplirse el décimo aniversario de la escuela municipal de arte manuel belgrano el pasado 20 de junio la escuela cumplió sus primeros 10 años y fue inquietud de los profesores y de algunos alumnos hacer esta esta mega muestra porque concentramos a tres talleres que están a cargo de la profesora florencia espitia de la profesora mariela miranda y también del profesor agustín soldati así que aquí entonces concentraremos las obras de los alumnos de estos talleres y además se lanzará un concurso de pintura con motivo de este aniversario así que el encuentro será aquí en nido a partir de las 19 horas el día 20 de julio también tendremos la oportunidad de compartir música en vivo a cargo de agustina rodríguez bueno ella interpretará algunas canciones este como para compartir también una tarde linda bueno por supuesto que están todos invitados a venir a participar más allá de que participen o no de estos talleres pero creemos que será una un grato encuentro entre todas aquellas personas que tienen la inclinación por la pintura pero también el disfrute de las artes plásticas así que a través de este medio invitamos a todos a compartir esta tarde de sábado un día del amigo bueno que es importante compartir con aquellas personas que tenemos afinidad en algunas cuestiones en este caso la pintura nos une así que invitamos nuevamente para el sábado 20 de julio a partir de las 19 horas a este mega encuentro un encuentro donde compartiremos muestra de las obras realizadas hasta el momento de los talleres de dibujo y pintura además el lanzamiento de un concurso de pintura para adultos una instalación artística que estará a cargo del profesor agustina soldati y bueno y la la promesa de compartir una tarde diferente y cálida en en este invierno que nos está pasando los esperamos el sábado 20 a las 19 horas en nido la secretaria de cultura educación y turismo del municipio de maipú quiere invitar a toda la comunidad a esta muestra que se ha montado aquí en la sala temporaria juan pedro caputo del museo que aquel win cool y que es la muestra correspondiente al mes de julio es una muestra homenaje a carlitos bala que se denomina de app y que proviene de la fundación os de esta muestra va a permanecer durante todo el mes hasta el 16 de agosto inclusive y podrá ser visitada en los horarios habituales del museo de lunes a viernes de 9 a 17 horas y los domingos de 15 a 18 nos vamos a encontrar con toda la trayectoria de este artista tan importante para todos los argentinos para quienes ya tenemos unos cuantos años que hemos podido disfrutar de su show de la tele de las películas donde él participó así que bueno van a encontrar eso fotografías banners con sus frases típicas y con todo lo que él fue haciendo a lo largo de esta rica trayectoria artística así que bueno los esperamos a todos y durante las vacaciones de invierno también para que puedan venir con sus chicos a visitar esta muestra y el museo en general y Contento porque la mayoría de las viviendas se hicieron con mano de obra local. Somos muchos, somos más de 20 o 25 personas que estamos trabajando y eso cuenta mucho a la hora de llegar a casa y estar tranquilos sabiendo que tenemos laburo. Así que muchísimas gracias al municipio de Maicó. Y convencido de que esto es una forma de poder llegar a conseguir a través del plan compartir la vivienda para muchos Maicóres. Muchas gracias al Intendente y a toda la gestión. Realmente muy contento. Muchas gracias. Por fin hoy es el día y bueno, más que nada estoy muy contento. Quedó hermoso. Pero hoy podemos decir un sueño cumplido para estas seis familias. Orgullosa estoy de tener esto, pensar que tenía tierra. Cuando pasaban los camiones de hacienda me mandaban todo. Es algo espectacular, algo que esperaban todos los vecinos. Me acostumbraba a vivir en un pangal que no había salida, por ningún lado no había nada. Mirá lo que ha quedado. Que cada rato salgo acá a mirar y no lo puedo creer. Hermosa, está la de calle. Es hermoso ver toda la labor que han puesto acá en la calle esta y bueno, la verdad que Maicó ha crecido en todo sentido. Y esperemos que las obras sigan en Maicó, para bien de la ciudad. Y el bien de todos nosotros. Estoy orgulloso del intendente. Más no podemos pedir. Más no podemos pedir. El Hospital Municipal Raúl Montalverne se sigue renovando permanentemente, desde el exterior del edificio hasta sus instalaciones internas, adquiriendo equipamiento, mejorando la atención mediante la digitalización del sistema de turnos. Todo esto se logró trabajando en conjunto con diversas comisiones directivas que han brindado su dedicación y esfuerzo. Invitamos a que te sumes a la cooperadora del hospital y juntos continuemos con esta transformación. Hospital Municipal Raúl Montalverne, municipio de Maipú. Hospital Municipal Raúl Montalverne, municipio de Maipú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. ¡Suscríbete al canal! En la dirección de Bromatología continuamos con lo que es el tema de las castraciones a las mascotas. Es importante castrar a las mascotas a partir de los 6 meses de vida. Tiene beneficios tanto en las hembras como en los machos. Por ejemplo, en las hembras estaríamos disminuyendo la posibilidad de que tengan tumores mamarios. Es muy común en las perras que a partir de los 7 años tengan tumores mamarios. Cuando nosotros los castramos antes del primer celo evitamos esa posibilidad de que tengan tumores mamarios. También en el tema de los machos, el tema de la agresividad. Porque al tener sus hormonas, los machos quieren ser dominantes en su terreno. Entonces pelean con otros machos. Por ahí están un poco más agresivos cuando es la época de las hembras en celo. Y tratan de escapar, generan accidentes automovilísticos. Y además de ser también la posibilidad de causar mordeduras hacia otras personas o hacia otros animales. No es cierto que debemos esperar una aparición para poder castrar a nuestra hembra. Ya, como dije anteriormente, no esperamos a que tengan el primer celo. Y a los 6 meses realizamos la castración. En el municipio de Maipú las castraciones son totalmente gratuitas. Esto es importante recalcarlo. Y solamente con un llamado telefónico al 421-000 podés obtener tu turno para castrar a tu mascota. Obviamente la mascota debe tener, gozar de buena salud y estar en buen estado para poder ser realizada la castración. Se realiza los días martes y jueves en el horario de la mañana. Así que llama al 421-000 para poder tener tu turno. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.